Nosotras damos un taller de comedia musical, que tiene canto, danza y teatro, las tres cosas juntas, junto con Carla. Todos los lunes, en la subsede de la escuela, que tiene un salón con espejo, con toda la disponibilidad que necesitamos para este taller, tenemos niños entre 6 y 12 años. Y bueno, eso hace ya 3 años que se da el taller. ¿Es un taller exclusivamente para niños o también para adultos? Por ahora solo tenemos el grupo de niños, en realidad se puede para todas las edades. Nunca armamos el grupo adulto porque no se dé la oportunidad y los adultos somos complicados para arrancar un taller. Pero en realidad se puede para cualquier edad y está abierto, el año que viene puede ser que hagamos con adultos. ¿Y hay que tener alguna experiencia o puede venir el que diga, quiero ver qué pasa? No, cualquier persona, aunque nunca en su vida haya ni salido a bailar en una fiesta, igual puede venir, que acaba a aprender. Aunque no sepan nada, aunque digan no, pero yo a actuar no me animo, yo digan no, pero yo bailar, la danza no me animo. De todo se aprende y para eso está el taller, para aprender, así que cualquiera puede venir. Bueno, estamos con la otra profesora, ¿lo dan juntas ustedes? Así es, estamos desde el año pasado juntas y Grecia viene de años anteriores sola, así que estamos a full. Y ahora se va a realizar el cierre de los talleres. Exactamente, el sábado a la tarde se va a hacer la muestra con los niños que vinieron durante todo el año, algunos vienen ya de años anteriores también, una especie de cierre con una obra musical, o sea que los niños cantan, bailan y actúan. Las coreografías, todo lo organizan ustedes. Así es, bueno, parte de coreo de danza con la señora Bere y después la parte teatral conmigo. Bien, invitamos a toda la gente entonces que pueda concurrir, ¿hay alguna entrada? ¿Es libre y gratuito? ¿Cómo es? La entrada es libre y gratuita, es acá en el Teatro de la Escuela de Actividades Culturales, este sábado 17 a las 19.30 horas. La hora es recortita, dura aproximadamente 20 minutos, 30 minutos. Son todos niños, como bien dijo Car, que bailan, cantan y actúan. Tiene unos, digamos, chistecitos para que nos divirtamos los grandes también. Es una obra, obra por así decirlo, que escribimos con Car, que tiene que ver un poco con... Es un noticiero y tiene que ver un poco con la historia, no la historia. Cuenta un poco cosas de acá de Chacabuco. Es el noticiero de acá, hablamos de los... O sea, nos están imitando. Obvio, sí, obvio. De hecho me vendría re bien este micrófono, por ejemplo. Hay chicos que filman, tenemos todo, el camarógrafo, el productor, la chica del clima, hay todo, todo, todo. Y bueno, se habla mucho de cosas de acá de Chacabuco, que por ahí los nenes no se dan cuenta, pero los grandes nos divertimos mucho. Así que los esperamos a todos. Es una oportunidad también para que los papás y los familiares puedan venir a ver lo que hacen sus hijos. Exactamente, sí. Es más que nada invitada a los padres y bueno, como bien dijo Bere, es abierto a cualquiera que quiera venir a verlo, se puede. ¿Retiramos entonces la hora? Es el sábado 17, las 19.30 horas, en el escenario de la Escuela de Actividades Culturales. ¿Y en la subcédula? No, acá. Acá. Déjame decir que el que esté ahí como en la duda de qué es el taller, no sé si me va a animar, pero ahí está bueno que venga a ver la muestra para que vea un poco de qué se trata, qué trabajamos, de qué manera. Y por ahí se anima. Bueno, por ahí no, dice no, esto no es lo mío, pero bueno, está bueno como informarse un poco a través de lo que es realmente el taller. Así que bueno, y en realidad nosotros lo hacemos hoy, el sábado, porque vamos a filmar toda la obra y se va a pasar en la feria navideña que hay el 2 de diciembre de toda la escuela. Para nosotros era muy complicado participar con los niños ahí porque necesitamos un montón de micrófonos, porque los chicos aparte no están acostumbrados y no se animaban por ahí al aire libre y a tanta gente, ellos cantan, bailan, actúan, es como un montón. Necesitábamos un escenario con un montón de cosas, entonces solucionamos así, lo vamos a hacer acá en el teatro, se va a filmar y la proyección se va a pasar el 2 de diciembre en la plaza. Gracias.